cayó en argentina un profesor de química que elaboraba y traficaba cocaína a lo breaking bad antes de conocer más detalles te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto la policía federal argentina desbarató una organización narco criminal dedicada a la elaboración transporte acopio y distribución de estupefacientes a diferentes localidades de santacruceñas en argentina el cabecilla era un docente de química identificado como sergio raúl de 55 años es profesor de la universidad nacional de general sarmiento y de la universidad nacional del litoral de la provincia de santa fe que conseguía precursores químicos para la producción de droga sus saberes profesionales fueron fundamentales para la elaboración del clorhidrato de cocaína droga que luego era camuflada y traficada en baldes con pintura lo que lo hace similar a aquel water white de la afamable serie breaking bad que cocinaba metafetamina algo increíble pero cierto la justicia federal investigó durante un año a la banda narco que tenía conexiones con paraná y el sur argentino los investigadores detectaron que una de las personas involucradas mandaría una encomienda con estupefacientes escondidos dentro de cuatro baldes de pintura la encomienda fue interceptada en el centro de distribución de la empresa vía cargo en la localidad de pablo no west en el partido bonaerense de malvinas argentina este operativo fue denominado como blanco pintor en el cual se realizaron 21 allanamientos en distintas viviendas ubicadas en las provincias de santa cruz santa fe y chubut junto con la captura de 13 personas en los allanamientos se incautaron seis kilos de cocaína pasta base con yogos de marihuana seis autos dos motos dos armas de fuego una gran cantidad de dinero en efectivo tanto en pesos argentinos como en dólares 47 teléfonos celulares elementos destinados al estiramiento fraccionamiento y comercialización de distintas drogas y documentación revelante para la causa judicial esta banda que operaba ingeniosamente a lo breaking bad se cae ahora queda a manos de la justicia crees que existen más profesores químicos produciendo droga a lo breaking back en varias partes del mundo o los que se atreven son contados déjanoslo saber en la caja de comentarios si te gustó este contenido dale like y recuerda suscribirte a nuestro canal